16, 18, 20 Ok, sí Era 50 mil pesos Ya yo te había dado 30 Te faltaban 20 para terminar Ok, perfecto Bueno, yo confío en usted Míralo ahí, Andy Yo siempre te lo he dicho a ti Que tenemos que hacer algo Porque ahí está el jefe contando dinero Y uno aquí, ¿eh? Tienes razón, sí Claro que tengo razón Y yo no sé, tú nunca estás pensando Tú siempre estás con el trabajo Ponte a pensar que tenemos que ganar dinero tú y yo Y como él lo está haciendo Como él lo está haciendo Pero tú no estás viendo Hay que ingenuarnos algo Algo, tener una idea Hay que hacer una idea, sí No, si es por ti Ya seguimos aquí toda la vida Toda la vida trabajando Yo quiero hacer dinero como él lo está haciendo Porque yo me gano 3 mil Y él se gana 50 mil Yo me gano 5 mil y se gana 100 Tienes razón Si no podemos tener eso Yo tengo demasiado compromiso Claro Esto no me da para nada Ponte para eso Pues no vemos que tengo mucha diligencia Más adelante le tengo otro trabajo Ok, jefa Pues déjeme apagarle a los trabajadores Pues vayan Sí Muchachos ¿Cómo van? Diga jefe Estamos bien ¿Quién es traerle el pago? Como siempre ¿Le pasa algo Pablo? No, no, no Tranquilo Todo bien Trabajando ¿Tú sabes? Que puede contar conmigo Para lo que sea Claro que sí Yo lo sé Ok Suyo Suyo Cuatro mil pesos Eso por lo que usted gana esta semana Sí, ya recuérdate Pablo Que el martes no trabajamos Ah, pero verdad Que no trabajamos el martes Ya ustedes saben Ustedes pueden optar conmigo Para cualquier cosa Fui yo que lo enseñé a trabajar Sí, sí, claro Tú no enseñaste a nosotros Este Pues nada ¿Te vas para la otra obra Que tú siempre tienes? Eh, sí ¿Sigan trabajando? No, pues vamos a trabajar Como siempre Nosotros siempre estamos trabajando Cuídense mucho Olvis ¿Y usted cómo va? Dígame patrón Todo bien aquí trabajando Eh, mire Ya yo cerré aquella parte allá Y ahora me falta cerrar esta Pero estamos aquí trabajando Este Yo noto los muchachos como raros ¿Qué usted piensa de eso? Bueno patrón Yo lo escuché hablando a ellos Como que usted no estaba pagando bien Este Pero yo Por el tiempo le he pagado bien O usted No, 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 no Eso yo sé que sí Usted es un hombre que paga bien Usted es que mejor paga por la zona Realmente Y ¿Usted sabe que cualquier aumentico Que usted necesite Estoy aquí? No, no, yo sé que sí patrón Usted me paga bien Yo estoy muy contento con usted Pero eso es normal Eso se le pasa a ellos Porque cuando yo estaba en el otro trabajo Acuérdese Yo le pedí Yo quería aumento Y yo se lo pedí Y usted muy bien me lo dio Porque yo hablé con usted Pero eso está mal que ellos están haciendo Bueno Trabajar Así es patrón Para ir bien por ahí Quedó muy bien la columna Quedó bien paseada Claro que sí Saludos Hey jefe ¿Usted cómo está? Muy bien Gracias a Dios ¿Y tú? Aquí mirando Que los muchachos están haciendo un buen trabajo Un buen trabajo Sí, me alegro mucho Que todo haya quedado muy bien Sí, sí Esos muchachos Trabajan muy bien Yo pasé por aquí Yo pasé por aquí para decirle también Que quiero que me cierre un terreno De 100 metros cuadrados El cual yo le voy a pagar 100 mil pesos Sí, sí Está muy bien Yo poniendo los materiales Ok Porque en verdad me gustó El trabajo que usted hizo aquí Sí, esos muchachos Yo lo enseñé muy bien Para que así puedan hacer el trabajo Como yo al igual lo hice Sí Todo excelente Sí Pues nos vemos Pase buenas tardes Mire jefe Venga ¿Pero y qué pasó muchachos? Eh, nosotros queremos decirle que Díselo como un hombre ¿Podría tú? Que ya no queremos trabajar con usted ¿Pero qué pasó? Que ya que nos cansamos de trabajar aquí ¿Ustedes están seguros de lo que están haciendo? Claro que sí Yo estoy seguro ¿Tú no estás seguro? Y todavía no se ha dado cuenta ¿O algún problema con eso? No Yo solamente le estoy preguntando Que si están seguros de lo que están haciendo Seguro, estamos claros de que nos vamos de aquí Pero le pago bien ¿Y qué es lo que pasa? Sí, muy bien que tú no pagas Bien Cuatro mil Cuando él se gana 50 Ah, viste Pero que imagínense ustedes Yo lo enseño a trabajar Que tú no enseñas ¿Tiene tu problema que yo? Que tú Pero yo nunca te he visto trabajando a ti Wow, el jefe pegó un blog Oye, ¿cuándo? ¿Cómo es que me dicen jefe? Él es jefe Así Porque ya no vamos de aquí Y si usted quiere puede buscar a otra gente Puede ir a buscarlo ya ¿Seguro? Claro que sí Claro que sí Ustedes saben que lo que más es trabajadores Bueno, pues Que consiga otro Nosotros nos vamos Suerte Y ya no somos empleados Somos jefes Empresarios Ok Muchachos Dime ¿Pero y qué? ¿Para dónde van? Que nos vamos de este trabajo Nos vamos Tú también deberías irte ¿Pero y por qué ese jefe paga muy bien? Que te paga bien Bien me van a pagar en otro trabajo Que tengo allí Muchachos Piénsenlo bien No, no, tú deberías pensarlo Y irte con nosotros Es que no, el patrón me ayudó Cuando yo lo necesito ¿Tú no estén eso? ¿Tú te vas a quedar? No, 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 no No pierdas más tiempo No, no, no se vayan Bueno, piénsenlo bien muchachos Saludos Juana, ¿cómo estás? Saludos, muy bien Pero ustedes son los trabajadores de Luis No, nosotros éramos los trabajadores de Luis ¿Pero qué sucedió? Que ahora somos independientes y estamos trabajando Solo Ok, entiendo ¿Y en qué puedo ayudarnos? Es que escuchamos que usted tiene un trabajito Y nosotros queremos hacerle esa labor Porque Luis tiene mucho trabajo Y yo sé que ese trabajo lo va a dejar para de último Y como nosotros estamos de nuevo ahora solo Queremos hacerle ese trabajo Y por un presupuesto más cómodo Pero... Está confundida Pero dígame el precio A ver si me conviene Nosotros solo lo vamos a hacer en 60 mil pesos ¿60 mil pesos? Sí, lo podemos hacer Nosotros somos los que siempre le trabajamos a Luis Y ahora estamos solos Y le conviene más Ok, ¿y saben trabajar bien? Claro, porque nosotros somos los que hacemos todos los trabajos de Luis Sí, pero él siempre lo supervisa Sí, pero ahora nosotros estamos solos Y podemos hacer un buen trabajo ¿Y las herramientas? Nosotros las tenemos ¿Puedo que sí? Ese es el solar, el de la esquina El que yo quiero que... Ese mismo, pero estamos cerca ¿Pueden de una vez? Hoy mismo Para ahora mismo podemos empezar Pues vayan a trabajar Yo pasaré la tarde a supervisar el trabajo A ver si todo va bien Cuente con eso Ok Pablo, yo te lo dije Sin herramientas no se trabaja Hay que trabajar que estamos tarde Pero ¿y cómo? ¿Y cómo? Va a llegar la jefa Pero ¿qué ha pasado aquí? Hola jefa, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien Pero explíqueme Porque ustedes llegaron temprano Y todavía no han hecho nada Estábamos mirando todo el terreno Y es bastante grande Sí, yo lo sé Que es bastante grande Pero explíqueme Es que estamos esperando Mañana para iniciar Mañana Pero no fue así que acordamos Es que es grande Y estábamos viendo todo el terreno Y es grande Sí jefa Mañana vienen más obreros Sí, sí Nos van a ayudar Que nos van a ayudar A trabajar Porque ya mañana vamos a empezar Esto está Va a quedar chulo, chulo Pero por favor No me hagan lo mismo que hoy Llegaron bien temprano Y no han hecho nada El terreno está igual Que como lo dejé No, cuente con eso Mañana Empezamos con eso Ya verá Le va a encantar el trabajo Ya verá Que como le dije Eso espero, ¿ok? Claro que sí Cuente con eso Pablo, ¿tú estás seguro De lo que tú estás diciendo? Mañana vamos a empezar Tate tranquilo ¿Y con qué vamos a empezar? Yo voy a encargarme de eso Yo espero que tú Tate tranquilo Soluciones esto Yo voy a saber Mejor que me quedo allí Pablo, mira la hora que es Y no hemos hecho nada Vamos a empezar Tate tranquilo Con la mano vamos a empezar Fui donde David Fui donde él Y no me prestan herramientas No nos quieren ayudar Lo mismo de ayer No, no jefa Ya vamos a iniciar Ahora mismo Pero que como Si ustedes ni herramientas tienen Como que no Nosotros ya Nos la van a traer En un rato Sí, sí Miren Ya yo no quiero que ustedes Estén trabajando aquí Luis Luis, ¿cómo te está? Bien Qué bueno, qué bueno Jefa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a iniciar? No ¿Y por qué? Ya yo no quiero que ustedes Trabajen en mi zona Ya voy a hacer negocio Con Luis Mejor Pero que nosotros negociamos Ya quedamos en un acuerdo No lo quiero trabajando conmigo Ustedes no saben trabajar Ni herramientas tiene Nosotros ahora que le hacíamos Los trabajos a Luis Y él le puede decir Cómo nosotros trabajamos Ya Le pasé el trabajo a Luis No, no puede ser así Usted no va a dejar solo Usted no nos va a dejar solo ¿Verdad que no? Eh, no Ya ustedes no tienen trabajo ¿Pero por qué? Pues nosotros fuimos que negociamos esto Este trabajo es de nosotros Pero yo lo negocié primero Bueno Pero nosotros trabajamos con ella Y ella con ustedes Bueno Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada Ustedes saben que para ser grandes Deben pasar el proceso Bueno Pues nosotros Queremos trabajar Este ¿Tienen algo por aquí? No, no, la verdad no Señor, dale un chance Por favor Nosotros vamos a cambiar ya Este Lamentablemente el caso Yo tengo dos trabajadores Muchos mejores que ustedes Este Ya Pero que nosotros vamos a ser mejores trabajadores Y mejores personas Este No Y espero que hayan aprendido ¿Por qué? Ya yo no quiero que ustedes Trabajen en mi zona Ya Voy a hacer negocio con Luis mejor Pero que nosotros negociamos Y ya quedamos en un acuerdo No lo quiero trabajando conmigo Ustedes no saben trabajar Ni herramientas tienen Nosotras Así que no olviden de que este video lo hicimos Para concientizar Y que Dios le bendiga Hoy, mañana y siempre